Sigue el maratón de los partidos para el balonmano Guadalajara. Este sábado a partir de las seis y media de la tarde, los morados recibirán al Cantabria Sin Fin, un rival directo de los alcarreños, en la pelea por la permanencia. Aún con cierto amargor por la derrota ante el Bada Huesca del miércoles, los de Mariano Ortega empiezan a sacar aspectos positivos del partido ante una de las mejores escuadras de la temporada. No obstante, no hay mucho tiempo para digerir nada, ya que enseguida aparece un nuevo reto. Y en este caso, con un añadido extra, porque apenas dos puntos separan a alcarreños y cántabros, la misma distancia que tienen los de Ortega sobre los puestos de descenso. Cierto es que el balonmano Guadalajara aún arrastra dos partidos menos, tanto contra el Sin Fin como contra Nava, escuadra que marca la zona roja. La cita será la segunda consecutiva que tendrán un puñado de aficionados para disfrutar de la Liga Asobal, porque al igual que el miércoles pasado, el David Santa María podrá acoger a 146 aficionados, una hinchada que confía en disfrutar tanto como el miércoles, aunque que con distinto final.